Actualmente son 84 los efectivos investigados por Inspectoría de la Policía Nacional. En las últimas horas denunciaron que un policía estaría implicado en una presunta banda criminal y el otro por tentativa de secuestro. Vamos a ver la nota. A la fecha, Inspectoría viene investigando 84 casos que apuntan a agentes de la Policía Nacional. Así lo dio a conocer el jefe de la segunda macroregión policial de Lampayeque, Marlon Anticona Julca. Y se está haciendo investigado ya por la oficina disciplina y se va a establecer la responsabilidad migratoria disciplinaria y se va a hacer senado por la acción de lo que le corresponde. En las últimas horas, dos efectivos se vieron inmersos en presuntos actos delictivos, uno de ellos en presunto robo en la victoria y el otro caso por tentativa de secuestro en el distrito de Pixi. Bueno, nosotros tenemos una política, ¿no? De antes tenemos capacidad, tenemos que sensibilizar a nuestro personal porque tenemos en cuenta que siempre los que cometen este tipo de infracciones a nuestro régimen comunitario son sociedades terceras que recién tienen pocos años de experiencia en el servicio. No queremos motivar a sus accionarios, pero toda infracción que se comete al régimen comunitario es invitada a su portería. Y si tiene que ver con delitos penales, denunciamos de inmediato al Ministerio Público para que haga su trabajo. La máxima autoridad policial explicó que ellos se encuentran en proceso administrativo y penal. Asimismo, lamentó que en este tipo de incidencias se vean involucrados efectivos de la institución, denigrando así la imagen de la policía. Bien, y le contamos que exigieron el incremento en sus remuneraciones. Los trabajadores de Agro Rural en Cajamá...